Y el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, asegura que la ocupación occidental sigue comprometida con su estrategia de retirada de Afganistán, tras el anuncio de que reducirá el nivel de cooperación con el ejército afgano. Las medidas tomadas son con el objetivo de reducir los riesgos hacia nuestras tropas. Es una responsabilidad de nuestros comandantes que no cambien la estrategia general. Estas siguen siendo las mismas. Vamos a seguir con la retirada gradual y vamos a conducir la responsabilidad de la seguridad a las fuerzas afganas hasta que el proceso se complete en 2014. El presidente ha decidido este martes limitar sus operaciones conjuntas con las fuerzas afganas después de la muerte de decenas de militares occidentales en ataques perpetrados por soldados locales. La medida significa un duro golpe a la campaña contra el talibán, ya que el entrenamiento a las fuerzas de seguridad afganas son claves para garantizar la estabilidad en el país, una vez que se retira la invasión en el año 2014.